Juntos por el Cambio También gobernar la provincia de Santa Fe Imagino para Santi y para su equipo también La ciudad de Sunchales Santi, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros Buenas noches Lucas, buenas noches a toda la audiencia Encuentro multitudinario Por lo que vemos en las imágenes ¿Todo Juntos por el Cambio fue el PRO O había otros espacios también? Por eso digo Juntos por el Cambio No, el jueves 10, bueno, se hizo Como vos lo presentabas recién correctamente Se hizo este encuentro federal de equipos Equipos técnicos Tocando diferentes temas El espacio fue Juntos por el Cambio La concurrencia fue Masivamente del PRO Hubo también gente de radicalismo Y que acompaña dentro del espacio De Juntos por el Cambio Y algunos técnicos en diferentes áreas También De origen radical Y de origen PRO también Y en otros aspectos también algo de la coalición Cívica Dado que fue un poco como vos lo presentabas A nivel grupal todo esto Santi, vos estás detrás de la línea del PRO Para contarle a la gente Dentro de tu espacio Carolina está más vinculada a la UCR Si se quiere Digo por esto del espacio local también Que ella estuvo integrando la UCR Si, exacto Bueno Y me parece interesante lo que me decís De espacios técnicos Y equipos técnicos No solamente juntarse por juntar Sino que tratar cuestiones vinculadas Cada una a la problemática que tiene en su ciudad Si, la idea fue Llevar a cabo por el equipo Que tiene Patricia Burrich Dentro de lo que va a ser su propuesta De gente, de nombres Y su plan de Su propuesta, digamos De gobierno Para la presidencia Y además acoplarle Como te decía antes Otras ideas Para que cada sector Cada tema Tenga Primero un debate Muy sano Muy respetuoso Sobre Diferentes aspectos Como es la macroeconomía De educación, seguridad Producción Trabajo Y luego después hicieron Lo que tiene que ver Ya un poco más Con la capacitación Que Eso fue casi al final del curso En donde vos podías elegir Uno o dos temas Y concurrir con esos técnicos O a sacarte dudas O a escuchar Charlas de Una charla de 45 minutos aproximadamente Siempre y cuando Esté basada en lo que ellos presentaron ¿No es cierto? Porque te imaginás Que hubo De haber habido Bueno Varios centenares de personas Ahí hay una parte nomás Impresionante Pero hay otra Sí Así que Las preguntas Deberían ser muy concretas Muy referidas A los temas que dieron Porque si no Se dilata un montón Y terminaba siendo Rompiendo todos los tiempos En mi caso personal Bueno Yo trabajé un poquito Con el equipo De economía Sacando algunas dudas Escuchando ese tema Y con el equipo De seguridad Y bueno Otros eligieron Los demás temas Y después también Aprovechamos para reunirnos Como nos reunimos siempre Una vez por mes Con el equipo Del PRO del Centro Norte Aprovechamos No solamente Nosotros ya tenemos Diagramadas ciertas reuniones En cada determinados tiempos Pero cuando se hacen Estos encuentros Entre reunión y reunión Entre fecha y fecha Nos reunimos Y siempre Destinamos una media hora 40 minutos Como para Hablar un poquito De la realidad De cada ciudad De como se está gestando Un poquito todo Y ya después Lo volcamos Ahora va a venir En diciembre La otra reunión Propiamente dicha Del Centro Norte Donde ya vamos a ir Un poco más Claro A cerrar el año Pero ya empezando A pensar en lo que va a ser En 2023 Así que una experiencia Realmente importante Linda Estar al lado De economistas De gente Que trabaja en educación A mí me tocó En el panel mío Stuszenegger Ah, mirá vos Seguach Lirieron los pesados Sí, Seguach Bueno, estuvo Martín Tetá Exponiendo también su tema Con el 1 a 1 Con el Real Que fue un poco Una discusión Bastante importante Importante En lo rico Digamos Estuvo Luciano Laspina Bueno Gente que realmente Uno la ve por televisión Y en ese momento Tenés la oportunidad De poder Hacer un par de preguntas Y sacarte un par de dudas No, es Realmente fue una experiencia Muy, muy positiva Esto marca que Bueno, Patricia Está decidida ¿No? A pelear por la presidencia Va a ser una interna Seguramente muy Muy atrapante Creo que muy jugosa El espacio de ustedes Santi Tiene buena experiencia Con la interna Me da la sensación Que siempre salen Potenciados De allí Uno ve el espacio De Horacio Rodríguez Larreta De Patricia Bullrich María Eugenia Vidal Que quiere jugar No se sabe Que va a ser Mauricio Macri Pero Patricia Está decidida ¿No? Internamente se dice eso Hay tres candidatos Que hoy por hoy Están decididos Después de la reunión De los últimos 15 días Donde se reunieron Mauricio Macri Burrich Larreta Y Vidal Donde Dos están lanzados A la presidencia Que es Horacio Rodríguez Larreta Con él estuvimos Hace dos o tres meses De atrás en Buenos Aires En la legislatura porteña También Sí, lo dijimos acá Es verdad Sí, sí María Eugenia Vidal Que fue lanzada Por Macri Y Patricia Burrich Que ya viene Hace rato en carrera El único que no Determinó todavía Cuál va a ser Su decisión Fue Mauricio Macri Digamos Pero de esos tres Están lanzados Dentro del espacio Del PRO Cada uno Está haciendo Sus campañas Y sus diferentes Alianzas normales En el caso De Patricia Burrich En Mendoza Está con Con Cornejo Y con algunos Del equipo También de Cornejo Que estuvieron También Dentro de la charla Así que Bueno Están habiendo Está Patricia Está lanzada Ya directamente Está decidida Horacio Por lo que Se sabe también Y Vidal Yo creo que Está recorriendo Y estaba Recorriendo también El país Me parece que En cualquier momento Ya lo va a oficializar Como una Una candidata más Las internas Que tiene Juntos por el cambio Es una estrategia Que le ha dado Buen resultado Lo dijiste recién Porque cada uno Va Captando Diferentes Cantidades De votantes Y después Generalmente Lo vuelcan A uno solo Trabajando Sobre una mesa Trabajando Sobre el consenso ¿No es cierto? Porque hay diferencias Y son lógicas Hay diferencias En política económica Hay diferencias En lo que es Cómo tratar El déficit Pero en líneas generales Digamos que hay Cierto acercamiento Y por supuesto Bueno Lo tendrán que dirimir Puede ser que Algunos jueguen En la interna Puede ser que En momentos antes Se sienten en una mesa Y alguno diga Bueno Yo me bajo Colaboro con vos Ven cómo van Acomodando Sus equipos de trabajo Te voy dando tiempo Para que pienses Qué me vas a decir A nivel local Te voy a llevar A la provincia En donde lo veía Federico Angelini Recién en la foto Pero uno ve A Carolina Lozada Que aparentemente Los números En las encuestas Le dan muy bien A Maxi Pujaro Decidido a jugar ya La precandidatura A gobernador Buscando también Distintos espacios Dentro del Frente de Juntos Por el Cambio ¿Cómo estás vos allí? ¿Con quién te sentís Más cercano? Si hablamos del PRO Seguramente Federico Que es un histórico ¿Y qué crees Que puede llegar a pasar En la provincia? En la provincia Yo me siento más identificado Con Federico Angelini Va a jugar también O se corre otro nombre Que puede llegar a jugar Que es Paladini Ah, mirá vos Pero bueno No está todavía Muy decidido Ahí juegan un poquito Algunos nombres Pero bueno Yo juego siempre Para ese espacio Les soy fiel a ese espacio Creo que son candidatos Altamente potenciables Los tres Si bien Hoy Lozada Viene con un buen número Ha bajado un poquito Con las últimas Con el tema de la hermana En el congreso Pero bueno Son cosas que No la han hecho Caer demasiado Digamos Sigue todavía Muy bien en carrera Hay que ver A dónde va a jugar Sí, hay que ver Si decide Sí, en un momento También puede jugar Con la reta A nivel nacional Todavía nadie aclaró Realmente Cuál va a ser su posición Fede Por lo que estuvimos hablando Creo que va a ser Uno de los candidatos Y bueno Vos dijiste Pujaro Si está lanzado Inclusive estaba en Estados Unidos Estos días Con Felipe Mikli Creo que estuvieron Sí, con Felipe Mikli Bueno, esa es una rama Un poco más De centro izquierda Dentro de lo que es Pro Evolución Es una rama Un poco más Que tiende a salir Un poquito más A hacer alianzas Con ese sector En el cual yo No me identifico ¿Están apoyados por Lustó También ellos A nivel nacional? Exacto Están apoyados por Lustó Y bueno Por una serie De candidatos Del radicalismo Algunos también De la coalición cívica Está más lejos vos De esa situación Sí Apoyás y tenés que apoyar Lógicamente Pero estás más lejos Exacto Yo creo que A esta altura Ya tenés que empezar A buscar una Yo ya la busqué hace rato Pero tenés que empezar A jugar una Una posición Y tenés que ir A la interna a jugar Entonces Del todos contra todos Y un poquito allá Y un poquito allá Lo único que hace Es alimentar el ego personal Yo creo que hay un momento En donde vos tenés que A vos te puede gustar El fútbol argentino Pero en un momento determinado Tenés que si sos de River O sos de vos Y después jugarás el partido Y después jugarás el partido Y además Dejas de confundir A lo que es el electorado Porque el electorado Te dice Hoy Pero como Lozada se saca una foto Con el PRO El PRO se saca una foto Con el socialismo El socialismo Entonces Tenés que tratar A nivel local De darle un poquito Más de claridad Bueno A nivel local Yo reciente pregunté Por el PRO Me dijiste Sí No dudaste A nivel local La gente tiene incertidumbre Sí Gonzalo Toceli Estuvo Estuvo En la presencia De Lozada Estuvo en Rafaela Con Horacio Rodríguez Larreta También tiene su foto Con Manes La gente dice Bueno Van a estar El tosalimos Va a estar Dentro de una interna Con Santiago Dobler Será Carolina Yusti Marita Ferrero ¿Cómo le explicamos Al zunchalense Por dónde va a ir La interna Las últimas declaraciones Que yo escuché Del intendente Fue que él iba a jugar No él No la intendencia No, no, no Pero digamos Su espacio Iba a jugar E iba a competir Me imagino yo Que dentro de Juntos por el Cambio Está claro que Hoy Juntos por el Cambio Es una marca Que empuja Y que ayuda Entonces Hay mucha gente Que por ahí Quiere filtrarse Olvidándose De que en algunos momentos Fueron duros Y críticos Con lo que fue La presidencia De Mauricio Macri Con lo que fueron Y hay espacios Que en un momento Por una cuestión De ser Del género Fueron críticos Y está bien O sea Son las diferentes posiciones Y hoy Encuentran En Juntos por el Cambio Una posibilidad De tratar De jugar Con un caudal De votos Importante Como se sacó La última elección Yo soy poco Y esto te lo digo A nivel personal Soy poco partidario De poder De poder abrir Una mesa De diálogo Yo tengo mis diferencias Soy Opositor Constructivo Pero soy opositor En el consejo Vos sos opositor Al oficialismo Está claro Sí, pero constructivo No me gusta Destruir constantemente Creo que lo que está bien Hay que resaltarlo Y lo que está mal Hay que corregirlo Y punto Esto es Una función Que tiene que ver Con el bienestar De la gente Y no con El bienestar El bienestar propio O la silla Que uno ocupa A ver Sí Me gusta más Ser concejal De territorio Y no de escritorio Sí, está muy bien Entonces estoy recorriendo Y veo Pero bueno Santi, el tocelismo Va a tener el candidato Dentro de la mesa En el frente De Juntos por el Cambio ¿Con qué Lo va a contrarrestar el PRO? ¿Será Santiago Dobler? Ah, bueno Eso se tendrá que ver Puede ser Santiago Puede ser Carolina Puede ser Marita Hoy nosotros Nos merecemos una reunión Para empezar a aclarar Ese tema Y empezar a encarar Esta situación No hablaron de eso todavía Con tiempo, no Con tiempo Que es lo que necesitamos Y tenemos afortunadamente Nosotros no te olvides Que lo comentábamos Fuera de cama Cuando nos tocó Arbar una lista Ganamos, ganamos muy bien Exacto Y nos encontramos Con poca experiencia Porque fuimos a un lugar Donde Este Donde sí o sí A veces se requiere Ese tipo de cosas Bueno Hoy tenemos la oportunidad De tener Este Varios meses por delante Para diagramar Lo que yo trato De insistir siempre Que es un plan de gestión Que inyecte cosas No solamente Que trabaje sobre objetivos Sino La metodología Para ver a dónde llegamos Tenés Un presupuesto Acotado provincial Un presupuesto Mentiroso nacional Y una presentación De presupuesto Que se debe Que se va a presentar ahora Ahora en Sunchales Exactamente Calculo que el jueves No tenés plata En la caja pública No tenés plata Argentina Y no tenés dólares Claro Porque a mí no me interesa Que haya peso argentino Porque el peso argentino No lo quiere nadie Lo que me interesa Que no haya dólares Y qué intendente Necesita Sunchales Para corregir Los problemas estructurales Que vos pensás Que podemos tener No digo nombres propios Pero qué intendente O intendenta Necesitamos Sí, con qué características Exactamente A mí me parece Que tiene que Que haber alguien Que ataque inmediatamente Lo que es el gasto público ¿Hay mucho gasto público En la ciudad? Yo creo que sí Lo vamos a ver ahora En el próximo En el próximo presupuesto A mí me parece Que las políticas Este Tienen que ser gradualistas A ver Argentina A nivel general Y por supuesto Que la incluís dentro A la municipalidad Está en un estado Tan bajo Que ya no hay Tanto lugar Para una política de shock Ya vas directamente A una política gradualista Porque el shock Te demanda Inmediatamente Una caída drástica De ciertas clases sociales Que después Cuanto más profundo vas Más difícil Cuesta salir Entonces Vas a tener que ir Directamente A la única que te queda Que es una política gradual Para salir Entonces me parece Que a nivel local Como consecuencia De todo el desastre económico Que viene de arriba Porque está sí o sí Relacionado Y hay parámetros Que no los podés corregir La inflación No la podés corregir A nivel local Si no la corrigen Primero los de arriba Pero sí podés hacer Una selección De puntos importantes Que tiendan Como te dije Por ejemplo A atacar un déficit fiscal A gastar A donde haya que gastar A no hacer pasos Más grandes De lo que te da el bolsillo A nivel créditos A nivel Porque después No sabés Lo que va a pasar De acá adelante Hay pronosticadores Que te dicen 120-130% De inflación El año que viene Si va a ser Masa dice 60 Bueno Porque a ellos Le conviene Porque licuan Deuda Con inflación Tapada Pero Suponte que sea El 60% Más la inflación Que vos ya traes Arrastrada Más una falta De dólares Más un dólar Oficial pisado Que en algún momento Va a tener que empezar A subir Porque esto La realidad Marca eso ¿No es cierto? No podés jugar Con 5 dólares En un país Bueno Hay un montón De situaciones Que quieras o no Impactan En el tema local Y donde vos tenés Que tomar puntos Muy claves Y mantenerlo Ser drástico Ahora ¿Cómo lo haces De un día para el otro? Y es muy difícil Vas a tener que Diagramar Como yo te decía antes Políticas dentro De un programa De gestión Y después ver Cómo haces De acuerdo A los recursos Económicos Que vos tenés Porque podés elegir Incentivar productivamente En forma gradual O podés elegir Ser un Estado Intervencionista Cobrador de impuestos O sea que yo no coincido Yo creo que hay que empezar A liberar un poquito Dentro de lo que se puede A nivel local Ser muy cuidadoso Y empezar a activar Cada vez más Las máquinas productivas No solamente el campo Sino todo lo que tiene que ver Con la industria Y crear Diferentes parámetros Nosotros ya hemos hecho Varios proyectos Sobre lo que es El tema de distrito De servicios Que son Áreas donde empujan Y que generen Fuentes de trabajo A nivel Privado Para empezar Desde el Estado A correr Gente A correr En el sentido Te quiero decir Digamos que No a correr De echar Sino de pasar Del sistema del Estado Al sistema privado Que es el que te va Generando un montón De situaciones A checar un poquito El Estado Como decía el expresidente Es que no te va No podés De otra forma Porque no Llega un momento Que como yo te digo La gente no da más Del yugo impositivo No sé Hasta cuándo Vas a seguir azotando No es cierto Y cuanto más impuestos Cobras Más limitas La capacidad productiva El justicialismo Te estará viendo Y dirá Estado ausente Quiere Santiago Dobler No Estado presente No hay una diferencia Muy grande Los Estados Presentes Existen en todas partes Del mundo Lo que hacen Es tapar el concepto De Estado presente Con Estado intervencionista Y eso es donde Vos tenés que Tratar de Leer entre líneas Yo quiero un Estado presente Pero un Estado justo A mí el Estado grande No me asegura Que sea eficaz A mí lo que me asegura Que el Estado Eficaz El Estado Que sea eficaz Tiene que estar Controlado Y gastar Lo que tiene que gastar Porque si es grande Alguien lo está pagando Y cada vez que Vos otorgás un derecho A alguien se lo sacás Entonces Por eso Las discusiones Hoy a nivel General No están dadas Tanto en centro izquierda O en centro derecho Si no en lo que es El populismo Y la república Pero es una visión Muy personal Yo creo que hay que ser Muy meticuloso Muy cuidadoso En lo que vamos a hacer Ahora Tenemos la prueba Del presupuesto Eso va a ser Un clic muy importante Por lo que estuvimos Hablando extroficialmente Es un presupuesto Importante Es un presupuesto Que tiene Objetivos Que son A futuro Buenos Para la ciudad Pero hay que analizar En qué condiciones Estamos hoy De decir Bueno a ver Esto puede esperar Y acentremos Esto que es más importante Teniendo siempre gente Teniendo presente El poder adquisitivo De la gente Eso es fundamental Queda pendiente Una charla más Me gustó Me gustó Gracias Santi Por la visita Y bueno Nos encontramos pronto Para seguir charlando Y a ver si hay definiciones Los esperamos también Para escuchar definiciones Políticas De cara al 2023 Listo Muchas gracias Gracias por la visita No, gracias a vos Gracias por ver si hayan